Buenas a todos chavales, aquí Pedro de Despintana un nuevo vídeo y bueno, os vengo a traer este vídeo con una pequeña información en principio del vídeo y es que bueno, ya está anunciada la salida de Destiny 2 y que va a haber los próximos DLCs de aquí a la salida de Destiny 2 que va a ser en otoño de 2016, todos los DLCs que salgan de Destiny serán gratuitos. Eso es una buena noticia para los jugadores de Destiny, lo malo, todavía no se ha confirmado del todo si Destiny 2 saldrá para antigua generación, pero bueno, esperemos que sí, a mí me gustaría que saliese para vieja generación y yo me lo compraría sinceramente. Y bueno, los DLCs van a ser gratis, eso ya ha dicho Bungie, que iban a ser gratis. Otra cosa, Destiny 2 saldrá en, bueno, como acabo de decir, saldrá en otoño de 2016, o sea, ya hay una fecha más o menos concreta. Bueno, espero que os haya servido la información y nos vemos en la próxima, os dejo con el gameplay de fondo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.